Hola amores, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Isa y hoy quiero compartirles los errores más comunes que cometemos a la hora de vestirnos y que de repente tenemos un efecto totalmente contrario al que estamos buscando y nos vemos sin ningún tipo de formas, parejos y decimos Oh my god, yo creo que he estado comiendo de más, ya tengo que bajarle y nos empezamos a preocupar muchas veces en vano porque cuando el cambio es algo drástico de que un día te ve súper bien y al siguiente vez que algo no checa por ahí y que tu imagen se ve como distorsionada no te preocupes porque son errores súper comunes los cuales muchas veces ni siquiera tenemos conscientes de que no se debe hacer y así nunca más lo volverás a repetir Así que comencemos El error más común que cometemos es utilizar una talla inadecuada en nuestra ropa ya sea muy grande o muy pequeña Hay personas que consideran que están un poquito pasaditas de peso y creen que vistiendo con prendas súper grandes y flojas van a disimular esa pancita Sin embargo, la gran realidad es que están haciendo todo lo contrario Lo que estamos haciendo es agregar volumen Por ende, obviamente vamos a lucir más grandes Y ahora nos pasamos al otro extremo que sería utilizar prendas muy pegadas o muy pequeñas Algunas personas también tienen la idea de que utilizando este tipo de prendas como más pequeñas van a lucir más sexys o más sensuales Y la verdad es que es totalmente lo contrario Generalmente cuando utilizamos una prenda apretada literalmente ¿Qué es lo que pasa? Si es un pantalón lo único que va a hacer es literal apretarnos las pompas para que parezca que estemos totalmente planas E incluso nos va a sacar llantitas que muy probablemente ni siquiera tenemos o si las tenemos las va a enfatizar en un 200% Así que no, ninguno de los dos extremos es bueno Lo mejor es utilizar tallas que nos calcen a la perfección O sea, tallas que sintamos cómodas Que nos podamos mover libremente sin sentirnos apretadas Pero tampoco sintiéndonos en una botarga de lo tan floja que nos queda la ropa El segundo error más grande y usual que cometemos es utilizar prendas que no tienen un buen corte He recibido muchas preguntas de personas que me han dicho que muchas veces no entienden por qué es que hay marcas Que pueden vender sus prendas tan caras Y aquí les va la respuesta No solo es que nos ofrecen telas de una excelente calidad Sino que también estamos adquiriendo una prenda con un excelente corte O sea, una prenda que va a parecer que le hicieron a tu medida Y que va a abrazar tus curvas de la mejor manera posible Sin embargo, muchas veces optamos por comprar ropa más económica Y probablemente podemos encontrar prendas que tengan una buena tela O sea, que tengan buena calidad o que dé el gatazo Y que tenga colores hermosos si tú quieres Pero si no tiene un buen corte Pues obviamente esta prenda no nos va a favorecer Aquí la buena noticia es que a comparación de otros errores que les voy a mencionar Esta tiene solución Con unos cuantos truquitos que implementemos podemos hacer lucir la prenda del cielo a la tierra Así que vayan tomando nota porque son importantes Me voy a hacer para acá porque quiero irles dejando imágenes para que se den una idea Por ejemplo, si queremos usar una camisa de botones, color nos encante y demás Pero la tela sea bastante gruesa y tiesa Tanto que literalmente nos vemos parejas cuando nos la ponemos Pues bueno, aquí podemos implementar varias cosas Si lo utilizamos por sí solas se va a ver algo así por el estilo Y pueden ver que pareceríamos un bloque O sea, nos va a borrar la cintura y cualquier forma que podamos tener Pero qué tal si en vez de dejarle así el cuello Jugamos un poquito con la altura de este Levantándola un poquito, algo así como por el estilo Si tiene esa tela tan gruesa y tan tiesa Les puedo asegurar que se va a quedar en su lugar como la acomoden También podemos jugar un poquito con la altura del escote Al ser de botones pues nosotros decidimos qué tan abierto lo queremos o qué tan cerrado Obviamente no se vayan a ir a los extremos Tener un escote bonito se ve sensual pero siempre moderadamente O pasamos a la otra línea que es lo vulgar y eso no queremos Lo que estamos haciendo con dejar un escote y levantar un poquito más el cuello Es crear continuidad con este Por lo tanto esta parte se va a ver más alargada Y nos vamos a ver más estilizadas Por ende más delgadas Pero podemos ir más allá y agregar un cinturón Una mascada o pañoleta Ay, les dicen de muchísimas formas Pero bueno, ustedes saben que hay de muchísimos tipos Y le podemos sacar muchísimo provecho porque tienen infinidad de usos La puedes utilizar como cinturón La puedes utilizar como un collar En el cabello, en la ropa, en tu bolso, en los zapatos Como top No, bueno, tiene una infinidad de usos Entonces siempre es bueno tener este tipo de pañoletas De... Tienen otro nombre Estoy totalmente segura que tienen otro nombre Pero se me fue del todo Pero bueno, realmente podemos sacarle muchísimo provecho Así que es indispensable tener mínimo una en nuestro closet Que sea combinable Entonces si agregamos ese cinturón O esa pañoleta, pañuelo Como lo quieran decir Simplemente vamos a estar enmarcando de nueva cuenta Donde es que está nuestra cintura Y vamos a cortar con esa forma de bloque Que nos dejó la blusa Y nuestro cuerpo va a lucir mucho más estilizado Y algo que también podemos agregar Para continuar esa línea que les comento del cuello Es agregar alguna cadenita O algo que sea larga Y que nos ayude a enfatizar más Esa continuidad que queremos hacer visualmente Eso sería como transformar la prenda por sí sola Sin embargo, también podemos agregar otra pieza O sea, la famosa tercera pieza Por ejemplo, agregar un blazer Una gabardina Un cardigan Un abrigo O lo que tú quieras Como cuando utilizamos un blazer O esto lo dejamos abierto por sí solo Cuando tienen un buen corte Que tiene el cinturón y demás Pues nuestra figura instantáneamente Se ve con forma de reloj Nos vemos más delgadas Enmarca nuestra cintura de una forma súper bonita Así que si no quieres agregarle muchas cosas a la prenda en sí Pues siempre podemos agregar la otra prenda ¿Cómo vamos hasta el momento? Interesante, ¿verdad? Veme contando en los comentarios En cuáles de los que acabo de mencionar Ya caíste porque estoy segura que ha sido en más de uno Yo lo confieso Yo lo confieso Antes de conocer esto Pues obviamente también caí en ellos Así que cuéntenme Cuéntenme Siguiente error Utilizar estampados muy grandes No te digo que no los utilices si a ti te gustan Pero sí podemos cuidar cuáles son aquellos estampados que utilizamos Para que nos favorezcan Los estampados que tenemos que evitar Son aquellos que son muy voluminosos Por ejemplo, flores muy grandes Bolas, pero que sean muy grandes Aquellos estampados que son como abstractos Que son como de figuras geométricas enormes Estampados que son muy saturados Tanto en la forma como en el color En vez de eso podemos optar por utilizar líneas verticales Y que sean de preferencia delgadas O por ejemplo, si vas a utilizar bolitas Pues mejor utiliza lunares que son pequeñitos O flores pequeñas Siempre, mientras más pequeño y sutil sea el estampado Va a lucir más elegante y delicado Y por ende no nos va a agregar volumen Siguiente Utilizar looks monocromáticos Pero en tonos claros Todos sabemos que los tonos oscuros Nos hacen lucir más delgadas Más estilizadas Y los tonos claros pues obviamente Nos agregan un poco más de volumen Sin embargo, no es cuestión de no utilizarlos evidentemente Porque lucen súper bonitos y elegantes Pero sí hay que saber cómo utilizarlos Cómo manejarlos para sacarles el mayor provecho posible Y que nos luzcan on point Por ejemplo, si tienes un conjunto que sea de falda y top blancos Y me dices, ok, yo me lo voy a poner en conjunto Y me voy a poner unas zapatillas blancas Es muy probable que si este conjunto no cuenta con un buen corte Pues obviamente en vez de favorecernos Va a ser totalmente lo contrario Y a lo mejor nos vamos a ver súper parejas Vamos a perder la forma Y hasta redondas nos podemos ver Y aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pueden seguir los consejos que les acabo de mencionar O hacer otro truquito Que sería con la otra prenda que les digo Pero también jugar con los colores Por ejemplo, si están utilizando su look monocromático en blanco Y quieren enmarcar bonito su silueta Que se vean bien chenchualonas Pues simplemente agreguen esa tercera prenda Que les acabo de mencionar En una tonalidad oscura De esta manera, el choque de tonos de claro y oscuro Lo que van a hacer es cortar instantáneamente ese volumen Y nos va a dar forma donde queremos que nos las dé O sea, como va a caer a los laterales el saco y demás Si lo dejamos abierto Pues nos va a hacer esa figura pequeñita Y seguimos utilizando el look monocromático Si me dices No, es que yo quiero utilizarlo monocromático totalmente Sin agregar ningún otro color Entonces sí, vete por los primeros tips que te dije Cuida mucho el corte Y que sea de una tela que sea manejable O sea, que no sea tiesa Para que pueda abrazar de una manera bonita tu cuerpo Siempre teniendo la opción de agregar accesorios Siguiente error Cubrir nuestro cuerpo por completo Yo sé que hay looks que lo ameritan El vernos muy cubiertas y demás Pero el mostrar algo de piel siempre hace la diferencia Por ejemplo, si van a utilizar un vestido largo totalmente Que les llegue hasta los talones Y a lo mejor lo quieren utilizar con unas botas O sea, que no se va a ver absolutamente nada de tu pierna Y también es de manga larga Es como too much Literalmente lo que estamos haciendo es una túnica Por ende, la forma de nuestro cuerpo se va a perder casi por completo Así que aquí, ¿qué podemos hacer? Aparte de lo que ya les mencioné Pues bueno, mostrar una pequeña parte de nuestro cuerpo Por ejemplo, si van a optar por esos vestidos súper largos maxi Y lo quieren utilizar con zapatos cerrados A lo mejor para invierno y demás Pues siempre pueden optar a lo mejor por mangas que sean tres cuartos O a lo mejor que sea un vestido donde dejen al descubierto sus hombros O que sean como lo que ahorita se está utilizando mucho De cortes asimétricos donde tiene una manga completa y la otra no O ciertos detallitos que sean mínimos Pero que estén mostrando ahí algo diferente Visualmente va a hacer que tenga más forma Apuesto a que esta no te la sabías Siguiente Tu cabello Estoy segura que muchas personas creen que esto no tiene absolutamente nada que ver En cómo lucimos O por lo menos con nuestro atuendo Y... Error El cabello tiene muchísimo que ver, amores De hecho, no solo en la ropa Sino en nuestra estructura O sea, en nuestro rostro, el cuello y demás Si ustedes ponen Y aquí se los voy a mostrar conmigo Si yo hago esto Y me empiezo a esponjar el cabello Vean cómo instantáneamente Mi rostro tomó una forma mucho más redonda y pronunciada O sea, me veo más cachetona Me veo bastante más llenita Pero... Si acomodamos esto como debe de ser Una peinadita, una planchadita O llevar el pelo bien aliñadito Vean esa diferencia El agregar mucho volumen en el cabello tampoco es bueno Sí, está bien que tenga un poco de volumen y movimiento Se ve muy bonito, muy sensual Pero de nueva cuenta No yéndonos a los extremos E incluso, por ejemplo Si van a llegar a ir a una fiesta o algo De esas veces que vamos al salón Nos hacen un chongo Algo recogido y demás Y muchas veces nos cargan el cabello muchísimo Y tenemos aquí un copetón marca demonio Pues bueno Ahí de nueva cuenta Hay que cuidar ese tipo de detalles Porque en vez de favorecernos Pueden hacer el efecto totalmente contrario Y pues un solo detalle puede arruinar todo Siguiente Zapatos súper enormes Los que ahora les dicen zapatos chonkis Que son de verdad cosas enormes Una torta Y que están utilizando como zapatos Yo lo digo así porque... No, eso sí Está eliminado No se lo recomiendo a nadie que lo utilice Pero bueno Yo sé que hay muchas personas que les gusta Y la gran realidad es que también esto Pues te agrega un volumen enorme en tus pies Y si aparte lo combinan con un atuendo flojo De lo que les acabo de mencionar Pues no les digo cuántos kilos se van a echar de más En un instante Así que si tu objetivo es lucir más delgada En definitiva evita las prendas enormes Y aún más combinadas con este tipo de zapatos Siguiente Los pantalones cortos Aquellos que son como capris Ni siquiera les digo los tobilleros Los tobilleros todavía hay muchas maneras de hacerlos funcionar Y que se vean muy bonitos Pero los pantalones capris Por ejemplo Utilizándolas con blusas O con playeras totalmente desfajadas Y flojitas Es un error enorme De verdad Les voy a dejar aquí más o menos Para que te den una idea Y como se me olvidó moverme durante todo el video Pues ya se los habré puesto encima Pero ok Así es como se ve Y visualmente Ustedes van a notarlo Pero lo que estamos haciendo Es crear las mismas dimensiones En nuestro torso Y en las piernas Cuando es totalmente lo contrario A lo que queremos lograr O sea Queremos que nuestras piernas Luzcan kilométricas De largas Y nuestro torso Pues luzca más pequeño Para que se vea Esa diferencia De tercios Así que Evitemos a toda costa Este tipo de pantalones Que la verdad es que No son nada favorecedores Pero si tú me dices Bueno A lo mejor esos no Pero unos tobilleros Sí Pero entonces Procura bajarte la blusa O de alguna manera Enmarcar tu cintura Para que se vea Esa diferencia Y por último Los accesorios Aquí pareciera Que no juegan Un papel importante Sin embargo De verdad Son fundamentales Para el efecto final Que queremos lograr En nuestro outfit Pero Algo que no siempre Nos favorece Y que hay personas Que son amantes de ello Y probablemente Es porque no lo sepan El utilizar bolsos Muy grandes Puede agregarnos Volumen Y visualmente Lucir mucho más grandes De lo que realmente somos Lo mismo podría ocurrir En cuestión de collares Que sean muy grandes Muy ostentosos También pueden crear Un efecto similar Así que No les digo Que se vean A los extremos Ni maxi bolsos Ni los bolsitos Que se están utilizando Ahorita Que son una cosa Ridícula Que dices Bueno Está cute A lo mejor Se ve coqueto Y lo que tú quieras Pero que no te cabe Absolutamente nada De preferencia Llevar algo Normalito Algo pequeño Pero de nueva cuenta No extra pequeño Ni muy grande Son pequeñísimos puntos Que muchas veces No consideramos Y que realmente Hacen una diferencia En cómo lucimos Así que bueno amores Espero que hayan disfrutado De este video Cuéntenme en la parte de abajo Si les gustó Qué opinan En cuál han caído O lo que ustedes Me quieran platicar O si quieren agregar Otros que me faltaron Por favor Ayúdenme a enriquecer Este video Porque de eso se trata Yo aprendo de ustedes Y viceversa ¿Sale? Yo los veo para el próximo video Y les mando un beso enorme Hasta la próxima chicos Bye